Muy buenas a todos y bienvenidos a la previa 2023 del Movistar Team. Tras la increíble remontada coral al final de la temporada pasada, la estructura navarra afronta su 44º año al más alto nivel. Un año que podríamos definir de transición, marcado por la retirada de Alejandro Valverde y con pocos movimientos a la espera de lo que podría venirse con los Audi en 2024, o ya este mismo año. Más detalles en el noticiero que saldrá en un par de días. Os dejo en la descripción el link a la primera previa que subió hace ya 3 semanas, la del Bike Exchange, ah no, la del Jeico Alulá, y tenéis una encuesta en la pestaña de Comunidad para votar por el próximo equipo del Calais Suprevia de la temporada 2023. Recuerda que si te gusta este vídeo, si me puedes darle a like y suscribirte al canal, y vamos con el Movistar. Para 2023 se han producido varios cambios en la dirección deportiva, algo que tratándose del Movistar resulta un tanto extraño. El histórico José Luis Jaimarena, en la estructura desde el Reynolds, se ha jubilado. Pat Sibila pasará a ser el director de rendimiento y del grupo de entrenadores, y le veremos mucho menos en las carreteras, y han llegado 3 nuevos directores deportivos. El primero es Sifon Ledanois, que vuelve a la que fue su casa entre 2008 y 2012 tras despedirse del Arkea. El segundo es Jürgen Rowlands, que ya estuvo en el equipo hace pocos años como ciclista, y que será un añadido muy interesante para las Clásicas de Pavés. Y el tercero es Xavier Muriel, que cuenta con experiencia en el Cajarulay y el Murias, y también jugará un papel importante en el equipo de rendimiento. ¿Y cuál será el rol de Valverde en todo esto? Pues integrarse en la dirección poco a poco y funcionará a modo de enlace y pegamento entre el staff y los corredores. Ya le íbamos a entrenar con el resto de los ciclistas hace poco en la concentración del equipo, y también le veremos en el coche en algunas carreras, especialmente en las grandes vueltas y las ardenas. Vamos ahora con los pocos movimientos de mercado del conjunto telefónico, que conserva la mayor parte del grupo que el año pasado peleó contra el descenso. Tan solo tenemos 5 novedades entre salidas y llegadas, por mucho que se rumorease con Quintana, Cavendish, Azparren, Ezquerra o Lorenzo Rota. En cuanto a los fichajes, hay que tener en cuenta una cosa, y es que no llegan con la tarea de su titular al bala, que es irreemplazable, pero sí que aportarán diferentes cosas al Movistar. Fernando Gaviria llega tras unos años complicados en el UAE y ha firmado tan solo para 2023, por lo que tiene que rendir sí o sí. Es sin duda uno de los ciclistas más talentosos del pelotón, pero tiene que dejar atrás la falta de motivación y su dudosa ética de trabajo que la achacó Machín en el UAE. También llega Rubén Guerreiro, desde el EF Education Easy Post, con los que tenía contrato, pero decidió romperlo para unirse al Movistar para las 3 próximas temporadas. Y el tercero es Iván Romeo, un proyecto bastante interesante de contrarrelojista y rodador procedente del Huggins-Berman Action y que también se ha unido al equipo hasta el final de 2025. Además de la retirada de Alejandro Valverde, el líder incombustible del equipo desde los años de Pereiro, Carpezzo Luizle, hasta los de Landa y Henrik, pasando por Nairo Quintano o Rui Costa, también dice adiós Íñogo Losegi, que no pudo refrendar estos 3 años en los que no debutó una gran vuelta en buen nivel mostrado en el campo sub-23 con el Lizarte y que se marcha al Kerr Pharma. Y de las renovaciones de contrato, además de las de dos históricos como Emmanuel Erbiti, que cumplirá 19 años en la misma estructura, y José Joaquín Rojas, tenemos las de Luis Mas y Albert Torres, que debutó este año en el Tour de Francia. Enric Mas extendió su contrato con la estructura para los próximos 3 años y Gonzalo Serrano continuará un añito más en el Movistar, aunque parece que lo suyo no fue una renovación, sino más bien que la longitud inicial de su contrato no había sido especificada. Así se nos queda una plantilla de 30 ciclistas, el máximo permitido, que está lejos de estar entre las mejores del World Tour y tampoco es la más diversa, pero está bien lejos de esos años en los que las vueltas por etapas y Tour y Vuelta eran los únicos objetivos del equipo. En ese precioso escenario, el equipo estará encabezado por Enric Mas, un Enric Mas revitalizado tras su gran final de 2022, pero Enric es solo un ciclista y no puede albergar todas las carreras del calendario ni disputar todas las generales. Ahí es donde entra una clase media o media alta de ciclistas que han visto su papel mayormente renegado al de Gregario en estos años en el equipo. Deberán apoyar al Mallorquín cuando destoque, pero han de dar un salto adelante este año y quizás el A10 de Valverde facilitará su crecimiento, como dice Pachi Vila. Que es Iván Ramiro Sosa, Mateo Jorgensen, Carlos Verona, Antonio Pedrero y su exhibición en line, Alex Alamburu, Einer Rubio, Gonzalo Serrano e incluso Óscar Rodríguez, que lideró el equipo en el Tour de Hungría y ya quedó segundo. O Gregor Murberger, que siempre con el Bora, año a año hacía alguna cosita. Y también Gorka y Zagirre, aunque en sus dos últimos años no ha estado a su mejor nivel. Y a todos estos debemos añadir al recién llegado Rubén Guerreiro. ¿Y para las clásicas? Pues van a tener que olvidarse de la dominación murciana en las Ardenas, pero eso no quiere decir que no tengan armas para poder hacer un buen papel. El propio Guerreiro quedó este año séptimo en la flecha balona y ganó en el Monventud. Enric Mas demostró muchísimo en el Giro de la Emilia e en Lombardía, y tienen otro gran activo en Alex Alamburu, dos veces séptimo con el Astana en la Miran San Remo. Y bueno, para el pavés habrá que seguir contando con Iván García Cortina y esperar al que pueda obtener algún top ten. Veremos si Johan Jacobs y Matthias Norsgaard tienen alguna oportunidad para mostrar su potencial, aunque ya tienen los dos 25 años, y a ver si Jorgenson se prodiga algo más en las clásicas del pavés. La mejor noticia en este sentido, y para este grupo de ciclistas, es la llegada como director deportivo de Jürgen Rowlands, que seguro que les dará un extra en la preparación. Pero claro, estando Gaviria y Kanter, también hemos hablado de los sprints. Es innegable que fue salir del quickstep y el colombiano no ha vuelto a mostrar ese grandísimo nivel, al igual que otros como Viviani. Y también es innegable que el Movistar es un equipo con muy poca tradición en los sprints, en el que no hay un tren real y en el que trabajo de los compañeros será colocar al colombiano y también al alemán en la mejor posición en los últimos kilómetros. Pero tanto colombiano como alemán tienen las herramientas necesarias para hacerlo bien y acumular buenos resultados. También podemos hablar un poco de los jóvenes talentos. Los dos que más destacará en 2023 deberían ser Mateo Jorgenson y Einé Rubio. Pero también tenemos al puertorriqueño Abner González, que en 2021 acumuló una serie de buenos resultados y desea estar más presente en 2023. Aoyer Lazcano, que se llevó una victoria en el Tour de Balonia y ha recién llegado Iván Romeo, con lo que querrán ir poquito a poquito y es que tiene 19 años. Él ha dicho que quiere aprender y se hizo plantearse algún objetivo personal como los nacionales de Krono. Y más allá de todos estos nombres, el Movistar siempre tiene un grupo de veteranos entregados, la Guardia de Honor, que continuará siendo la misma con Erbiti, Rojillas, Oliveira y podemos añadir también a Jorge Arcas y Luis Mas. Vamos ahora con los mejores ciclistas del Movistar. El primero es Enric Mas, que ha recibido el rango de líder absoluto e indiscutible de la plantilla. Me parece evidente dar ese papel, tras la retirada de Valverde y el gran cambio que pegó entre el Tour y la Vuelta. Su gran objetivo será el Tour de Francia e irá también a la Vuelta a España, pero también quiere hacerlo muy bien en otras carreras como Tirreno, Itzulia o La Dauphiné y en clásicas como las de las Ardenas, Lombardía o San Sebastián. La cuestión es que tener un único gran líder puede ser un gran problema si a este le ocurre algo, pero si Gaviria está entonado, yo le consideraría el otro líder claro del equipo. Él asegura que está súper motivado y muy comprometido y que viene a ganar. Le veremos pronto en San Juan y luego apostará por las grandes clásicas como el Milan Sanremo y posiblemente acuda al Giro de Italia. De la terna de ciclistas importantes, hemos de empezar con el también recién llegado Rubén Guerreiro, que buscará estar en plena forma en las Ardenas y otras clásicas y también acudirá al Tour para ayudar a Enric Mas y para cazar alguna etapa. Para mí su fichaje es un acierto y lo hará también bien en las vueltas de una semana, como hizo este año en la Vuelta a Alemania con un podio o también en la Vuelta a Burgos. Después tenemos al trío de classicómanos que el año pasado no disputaron una gran vuelta por la pelea en el descenso. Iván García Cortina, Alex Aramburu y Gonzalo Serrano. El asturiano se estrenará con el equipo en el Gran Piemonte y tendrá un calendario semejante al del año pasado, volviendo a apostar por el pavés en marzo y abril. Alex Aramburu se impuso en Limoussan y acumuló varios top 10s, pero da para mucho más, y Gonzalo Serrano ganó el Tour de Gran Bretaña, ayudado en parte por cierto fallecimiento real, no lo vamos a negar. Otro nombre muy importante será el de Mateo Jorgensen, que va creciendo poco a poco, pero este año tiene que explotar. El estadounidense ha dicho que quiere estar en el Tour para cazar etapas, en el que el año pasado fue el mejor del equipo, y también quiere liderar al Movistar en algunas carreras como la Paris-Niza y estrenar su casillero de victorias. También está Max Kanter, que no veo por qué no debería repetir su buen final de 2022, Iván Ramiro Sosa con su característica regularidad y que el año pasado acabó siendo el ciclista más laureado del equipo con Lancagui y Asturias, e Inés Rubio, que tuvo muy buenas actuaciones en Lancagui y Romandía, y Carlos Verona, que tras su grandísima victoria en la Dauphiné, salió ayudando a Henrique mayormente, pero ahora intentó en la General de la Vuelta a Cataluña en marzo. Y el año pasado fue un décimo en esa carrera y sexto en el Juvei Tour, así que me parece una buena apuesta. Y en cuanto a las expectativas para 2023 del Movistar, tampoco vamos a exigirles que mantengan durante todo el año el nivel mostrado entre agosto y octubre de 2022, porque fue apoteósico. Y también va a ser complicado mantener esa misma presencia constante que tenían con Valverde, pero tienen que cambiar el chip y delegar más responsabilidades en otros ciclistas como Aramburu, Jorgenson o Verona. Y qué mejor que en el próximo trienio cuenten los puntos de los 20 mejores ciclistas de cada equipo para hacer justo eso. Veremos si entre todos pueden suplir los puntos de Valverde. Además, los últimos cambios introducidos benefician al Movistar, premiando mucho más las etapas de las carreras World Tour y las generales de las tres grandes, precisamente donde más fuerte es el equipo. No creo que el Movistar acabe 2023 en el top 10 del ranking, pero tampoco va a estar al nivel de su 2020, o tampoco al nivel del Astana o el DSM que espero yo que tengan en 2023. Tour y vuelta seguirán siendo los dos grandes objetivos del equipo, eso no cambia, y Enric, como líder absoluto del equipo, tiene que hacer valer su posición. Será uno de los grandes candidatos al tercer cajón del podio en París, y puede ganar la vuelta perfectamente. Seguro que Guerreiro lo hará bien en algunas clásicas y alguna vuelta de etapa de una semana, y Jorgensen entra al año de contrato y tengo muchas esperanzas puestas en él. El Movistar debería continuar diversificando el calendario. Si tienes a Gaviria, Canter y Cortina, tienes que hacerlo sí o sí. Y termino con dos cosas que me parecería inadmisible que se repitan. Que el Burgos BH y el Kern Pharma sean de la partida en más clásicas de nivel punto pro que el Movistar, algo que ocurrió el año pasado, por mucho que su valor vaya a ser menor. Y que lleguemos a mayo y junio, y el equipo solo compita en esos dos meses en cinco carreras que no sean World Tour. Por favor, que el calendario está repleto de carreras y más carreras todos los días. Y con esto, hemos terminado la previa del Movistar Team. ¿Qué esperáis vosotros del equipo en 2023? ¿Aprenderán a vivir sin Valverde en el pelotón? No va a ser una transición fácil, pero tienen que hacerlo por narices. Teniendo en cuenta que el Bala en algún momento se iba a despedir y las posibilidades que tenía el Movistar en el mercado, yo a la plantilla le doy un 6,5 o un 7. Penaliza que solo tenga un único líder claro, pero han hecho tres buenos fichajes y tiene numerosos ciclistas de clase media-alta a la espera de los que llegaron en 2024. Ejem, Carlos Rodríguez, ejem. Nos vemos el 31 con el último noticiero de diciembre y de todo 2022, el primer año de un canal que continuará en 2023. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen y nos vemos en la próxima.